Esta noche la bailamos, marranteamos y hablamos Marranteamos y hablamos esta noche la bailamos Seguro cantando ríos, esta noche nos rastramos O lo que quieran, a ver, se lo juro, primo donado Esta será tu buena que quieran, pero no manejen malo Pero no manejen malo, esta será tu buena que quieran Yo no quiero recordar nuestra música llamada Pero mi gente de Cuba, Maraña, quien pudiera Y quien le escucha otra bulla de mi gente de Venezuela Y quien le escucha otra bulla de mi gente de Venezuela A su calle a Venezuela yo le escuché a decir Que el partido a la suele regreso a la libertad Y que todo lo que compadre lo vale, que no podrá Yo no quiero recordar la estrella, compadre y no por Colombia Por eso no me preocupo, porque allá tengo una novia Yo me voy un poquito congo, yo no tengo paña de sopia Yo lo que estoy aquí yo y estoy muy buena persona Están muy buenas, pero yo no puedo recordar nuestra música Es que esto tiene la barra de dulce, me tengo frito Un hombre de panosal, libertad y un podrido De los panos de Venezuela, tumbó todos caracitos Comandos de raticos, los panos en Venezuela El que no fue mi maestro, la llanura fue mi escuela Yo si le mostré un caballo y no necesito escuela A la hora que me desgana, los panos a toda la suela Comandos de Venezuela a la hora que me desgana Sigo tocando maestro, haces regalos a la escuela Yo tanto con mi papá por las 3 de la mañana La garganta se me ha calivado, hay una curada Igualito a una cubana, la garganta se me aclara Yo ando buscando una novia para dejar las cuentas claras No me importa si es cubana, yo cuento en cosa rara No me importa que me quieras, que me amore y que me amara Desde ahora ni que lo amara y que me amara y que me quiera Un poquito está arreglando junto con la mujer frontera Y el paciente está hasta ahora en la tierra mayamera El que no fue mi maestro y lo dejas así chiquera Lo dejas así chiquera si se enamora en Miami Yo me voy un poquito a poco desde la tierra de las mami Y yo me la había llevado a los premios para el Grammy Después ella va a sentir como es que arrasó el tsunami Un cajado de un cubano y el cogeño va a sentir Pero la vida empieza a la chamele, voy a decir Un repuesto en el hijo de los estados de aquí Pero cuando usted le ponga le voy a dejar por fin Le voy a dejar por fin, pero cuando usted le ponga No se preocupe por eso, espero que no suponga No busco nacionalidad, por aquí en la tierra onda Yo me voy pa' Venezuela donde ella forma una conga Cuando ella forma una panca se va para Venezuela El negocio tiene razón y duela, la gente duela Un cajado de un cajado mismo, pero si no es una escuela En un minuto al contrario, lo ajusta como la tabela Lo ajusta como la tabela en un minuto al contrario Yo soy un gallo de raza y no he conocido adversario Lo he demostrado cantando arriba en los escenarios Yo he matado 24 y también batía al canario Y yo me voy a dejar que la vida más de 24 Pero no se preocupe los brazos en el canto Me voy a decir una palma que me voy a dar un tristazo Aún con la gente aquí, de los que no son los santos Lo que pasa es una cosa que yo les voy a decir Aquí yo estoy mandando porque ya me decidí Y hasta tengo admiradores de Cuba y de Jalilí ¡Eh! 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 ¿Qué pasa, compañero? ¿Qué pasa, compañero? ¿Qué pasa, compañero? Es que está el lujoso adentro y voy por este dinero Es porque le estoy matando a este gordo pantallero ¿Qué pasa, compañero? Porque le estoy matando Y aquí está la verdad Mejor que siga bailando Y aquí está el lujoso Gracias, que estoy mostrando Yo quiero que la 1-5 te vuelvan y un caramazo ¿Qué pasa, compañero? ¿Qué pasa, compañero? A mí a este gordito Tú te deja de saber que le llegó tu cuchito Y a donde quieras que llegas El pan de los pollitos Y a donde quieras que llegas Pero le voy a decir Mejor que busca una vega Cuando usted canta conmigo No hay verdad que la vega Es que el chiquito es tan ratífico Te parece un huele pega Te parece un huele pega Comparito, tan ratífico Pero te voy a decir Que se aguante un ratito Pa' que todo se encuentre Escúchame, compadrito, es que tú tienes la fama de rojo y de drogadicto. No te lo explico es que yo tengo la fama, pero yo soy más beñata que el santo de Guadarrama, con un busito de puestos en la unidad y en el programa, de juguete para su padre donde lo espera su mamá. Donde la juega tu mamá, un busito de portón, te voy a decir una mano, póngame mucha atención. Esa es como el chavuca en medio de una actuación, porque soy más peligroso con tal torre como un marón. Lo canto de Guadarrama porque usted es más peligroso, pero le voy a decir un cabrón de sabroso, de que no me quedará, usted es un pobre mafoto, dígame la bendición, porque yo estoy un pobre loco. Dígame un pobre loco, le pido la bendición, claro que yo se la pido, le digo de corazón, porque parece un papá, pero no es la versación, es que lo mata de raya, es un viejo muy chillón. Es un viejo muy chillón, es que lo mata, le da, maestro, ¿por qué me la paro si usted no ha podido parar? ¿Qué le pasa a Nando Gris? La música no se va a pagar. Páguenle abajo a los músicos para que puedan tocar. Claro que le va a pagar. Escúcheme Nando Gris, le voy a participar. Esto que hiciste este día no se les vaya a olvidar. Son muy pocos chos en Miami, que así usted puede mirar. Gracias. 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 Gracias.